¡Suscríbete al canal! ¡Ay, gonorrea! Yo soy Pacha el Famoso A la niña les pido un perreo sabroso A la que quien quiera estar conmigo Yo les pido la foto Y me las perreo sabroso Soy Pacha el Famoso A la niña les pido un perreo A la niña les pido un perreo sabroso 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 Y ya saben pues muchachos El video de las tres dos losados en directo La buena fue para el Haider Para el Jacob Y para la gente que me la dan la buena Oh pues muchachos Ya saben como es conmigo muchachos ¿Qué tiene cabrón? ¡Fuerte la pista! ¡Hey! 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 ¡Michael Yulés!